Buenos días con todas y con todos. Es grato encontrarlos nuevamente a través de esta plataforma de Blackboard que nos facilita un encuentro sincrónico dentro de esta dinámica del curso de Migración y Derechos Humanos. Les envío el saludo cordial de la doctora Elizabeth Salmón, coordinadora del curso. Voy a estar acompañándolos, monitoreando un poco la discusión y dando el espacio para las preguntas. El día de hoy, de acuerdo al cronograma de las videoconferencias, tenemos el placer de contar con el doctor Guido Mendoza, de la Secretaría General de la Comunidad Andina. Él nos va a hablar sobre el tema de las migraciones en la comunidad andina, precisamente. Un tema bastante pertinente para el curso y que esperamos sea de provecho de todos ustedes. Le doy entonces, sin más preámbulo, la palabra al doctor Guido Mendoza, agradeciéndole nuevamente su participación en esta videoconferencia. Sí, buenos días a todos. En realidad, quiero agradecerles muy especialmente por esta invitación a los organizadores de esta conferencia, así como a todos los participantes que están en esta mañana vinculados por este sistema de comunicación. Con respecto al tema planteado, me gustaría hacer una breve síntesis o un breve recuento histórico de cuál es el contexto de desarrollo del proceso andino de integración, para luego aterrizar de una manera más concreta en el tema de las migraciones y lo que eso significa para el desarrollo del proceso de integración en las actuales circunstancias. En primer lugar, tengamos en cuenta que el proceso andino de integración tiene más de cuatro décadas de existencia. Formalmente, el acuerdo de integración subregional, que es el acuerdo de Cartagena, fue suscrito el 26 de mayo de 1969 y a partir de allí se dio inicio a una etapa importante y novedosa para nuestros países, para los países andinos, que dieron nacimiento a esta iniciativa. Si recordamos históricamente, el acuerdo de Cartagena firmado, repito, en mayo de 1969 es un acuerdo que tiene un contexto latinoamericano previo, que es la LALC, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, firmada o suscrita por el Tratado de Montevideo de 1960. En ese contexto se establecían las bases de una integración económica que aspiraba a una gran zona de libre comercio en América Latina. Sin embargo, al verificarse las dificultades de alcanzar esta gran iniciativa o este gran objetivo entre países con niveles de desarrollo y de volumen de economías dispares, lo que se consideró a nivel de países en el área latina era trabajar de manera convergencia ese gran objetivo de alcanzar la zona de libre comercio latinoamericana, pero con pasos previos. Es decir, alcanzar primero un cierto nivel de acuerdo, de consensos y sobre todo de construcción de un espacio económico andino que pudiese servir para finalmente aportar de una manera concreta a la construcción del espacio de integración latinoamericana. Y tengamos en cuenta un hecho muy importante. En 1969 realmente no existía un mercado andino. históricamente nuestros países habían tenido una tradicional vinculación económica con terceros países fuera del área sudamericana y los flujos comerciales, por lo menos de los cuatro o de los cinco países que suscribieron el acuerdo de Cartagena en mayo de 1969, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, tradicionalmente, repito, tenían economías orientadas a exportar fuera del área latinoamericana hacia terceras potencias. Entonces, un primer punto de inicio fue que el acuerdo de Cartagena establecía la progresiva creación de las bases de este mercado andino, es decir, de comenzar a revertir esa situación tradicional para generar las bases de un intercambio comercial cada vez mayor entre los cinco socios andinos que habían suscrito el acuerdo. Con esta idea inicial, sin embargo, el propio acuerdo no olvida o no deja en una situación, digamos, de menor nivel, que el inicio de este esquema no solamente implicaba un tema comercial, sino que a partir del tema comercial se iba a crear las bases para una integración más profunda en diversas áreas, como por ejemplo el tema social o por ejemplo el tema de lo que podría ser una posición concertada de estos países, de los países andinos en el contexto internacional. Ustedes lo pueden ver. El propio artículo 1 del acuerdo de Cartagena, que es el documento, digamos, constitutivo básico del proceso de integración, señala en su último párrafo que el objetivo final de todo este esquema esluzado en el acuerdo de Cartagena busca contribuir de manera persistente al mejoramiento en el nivel de vida de los habitantes de la subregión. Y para eso se establecen en el propio acuerdo una serie de temas y de medidas que deben ser avanzados también en el área social y no solamente en el área económica. Entonces, para que quede claro este punto histórico y entender por qué luego nos conectamos con el asunto de esta conferencia de la mañana es que el acuerdo de Cartagena plantea una integración progresiva o por etapas donde, si bien es cierto, el primer momento es la constitución o el establecimiento de un espacio comercial, un mercado común, como ideal, digamos, al más alto nivel y de un mediano de largo aliento, sin embargo no se queda ahí. Se propone y se establece como una serie de mecanismos señalados expresamente para el efecto que las otras temáticas también deben ser avanzadas, también deben ser trabajadas. Es decir, estamos hablando, lo que luego se ha dado en llamar, un proceso de integración integral. Y cuando se dice un proceso de integración integral que aparentemente podría ser una redundancia, sin embargo no lo es tanto. Porque lo que quiere enfatizarse con esta denominación es que la integración andina no es solamente comercial. Recordando que el tema de integración en nuestro contexto suramericano especialmente y andino igualmente, cuando se habla de integración se piensa de manera mayoritaria en un tema comercial. Y si bien es cierto, repetimos, el tema de comercio es uno de los pilares del proceso andino de integración, sin embargo no es el único tema o el único pilar. Son varios temas, varias fases de importancia que tiene el proceso de integración donde el elemento comercial es uno de ellos, pero no el único ni el exclusivo. Por eso, cuando se habla de integración integral quiere recalcarse este tema. Estamos hablando de un proceso de integración que tiene múltiples dimensiones y no es solamente comercial. ¿En qué estado nos encontramos luego de más de cuatro décadas de iniciado el proceso? Recordemos, en mayo de este año se cumplieron 43 años de la suscripción del acuerdo de cartagio. Y la pregunta evidente que podría estar en las inquietudes de todas y todos ustedes sería ¿en qué estado se encuentra este esquema de integración de más de cuatro décadas de existencia? Y la respuesta sería también multidimensional. Partiendo del tema comercial que es, digamos, el punto de inicio que tiene este proceso como lo acabamos de indicar encontramos que el proceso andino de integración se encuentra en uno de sus momentos más interesantes y de mayores expectativas. Este año que pasó, en 2011 el comercio intracomunitario es decir, entre los cuatro países miembros actuales plenos recordando que Chile se ayudó del proceso andino de integración en 1976 y que Venezuela tuvo una adhesión al proceso en el periodo 1973-2006 es decir, en este momento hay cuatro países miembros plenos Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. El intercambio comercial entre estos cuatro países que llamamos el intercambio intracomunitario ha alcanzado una cifra récord en toda la historia del proceso que ha superado los 9 mil millones de dólares de intercambio. Y las proyecciones para el siguiente año son bastante buenas y se espera que se vuelva a superar otro récord del propio proceso al superar los 10 mil millones de dólares de intercambio de productos en el comercio intracomunitario o a nivel de la comunidad andina. Lo importante adicionalmente para concluir esta parte histórica y de perspectivas es que en este intercambio comercial entre los países andinos se verifica se verifica que más del 80% de los productos que intercambiamos corresponden a productos de media y alta tecnología es decir productos manufacturados. Lo cual si lo vemos en el contexto histórico de nuestros países es un verdadero logro porque mientras la tendencia de comercio de nuestros países con el resto del mundo sigue siendo básicamente de exportación de bacterias primas en el caso del área andina hemos comenzado a dar un salto cualitativamente distinto donde ahora de manera abrumadora la mayoría de nuestro comercio es básicamente de productos manufacturados y además productos que tienen una media o alta tecnología que brinda unas posibilidades enormes para el desarrollo no solamente de complementos comerciales sino además que damos en cuenta que hay cientos de miles de puestos de trabajo que en este momento están vinculados con el proceso de integración y que tienen perspectivas muy favorables gracias a esta proyección del próximo año del crecimiento del mercado interior comunitario de esta zona de libre comercio anual lo cual además está fortalecido por el esquema jurídico que tiene la comunidad andina es un esquema de aprobación de normativa comunitaria de carácter supranacional es decir cuando se suscribió el acuerdo de Cartagena y los demás tratados complementarios los países miembros de manera voluntaria han cedido algunas atribuciones al proceso andino de integración para que este proceso pueda liberar esos temas con una visión comunitaria y el compromiso de los países es que las decisiones que se adopten en estas instancias comunitarias andinas que están encargadas de impulsar estos temas sean de aplicación directa en todos los países miembros y además que esa normativa andina tenga un carácter prevalente sobre cualquier otra norma nacional de cualquiera de los países miembros que pueda colisionar u oponerse con lo que señala la norma andina que es un instrumento muy poderoso y ese es quizá uno de los elementos clave para entender la fortaleza de este crecimiento en los últimos años del comercio intracomunitario y además de contar en este momento en la comunidad andina con una zona de libre comercio quizá la más dinámica en todo el continente americano y que además tiene como fundamento jurídico para su funcionamiento esta visión de la supranacionalidad de la normativa andina que garantiza posibilidades y perspectivas de estabilidad jurídica de mediano y de largo plazo esto definitivamente es uno de los avances más notables no solamente desde el punto de vista jurídico sino además con respecto a todos los temas que están involucrados en el proceso de integración ustedes comprenderán tener normativas que son comunitarias comunes para los cuatro y que el mismo texto tenga que ser cumplido y respetado por todos nosotros sean gobiernos o sean ciudadanos comunes y correntes textos que son idénticos en Cali en Santa Cruz en Lima o en Guayaquil por ejemplo nos brinda un elemento novedoso en la historia de nuestros países donde por primera vez podemos contar con criterios y con legislaciones unificadas en determinados temas esa es una fortaleza evidente y a nivel del contexto mundial esta experiencia andina conjuntamente con la experiencia de la Unión Europea son las dos únicas experiencias a nivel mundial que tienen un desarrollo de décadas de lo que se llama el derecho comunitario es decir esta cantidad de normativa que tienen criterios comunes que deben ser respetados y cumplidos por todos los no solamente repetimos las autoridades de los países miembros en general todos los ciudadanos y ciudadanas de este espacio comunitario son normas que son de obligatorio cumplimiento para todos y todas y eso es un tema que no debe olvidarse en la perspectiva de lo que vamos a ver a continuación con el asunto de las migraciones entonces con este panorama general de lo que tenemos en el área andina y de lo que hemos alcanzado hasta el momento en uno de los campos de inicio del proceso me gustaría reflexionar ahora ya en el área quizá más vinculada con la diferencia de hoy sobre el tema de las migraciones y es que después de más de cuatro décadas del proceso lo que ha quedado claro es que tenemos más de 750 normas andinas de carácter supranacional que se llaman decisiones y que son de vinculación y defectos prevalentes sobre las normativas nacionales de los países miembros así como más de 1250 tantas resoluciones de la secretaría general de la comunidad andina que son básicamente textos que reglamentan o buscan darle operabilidad a esta normativa mayor que se llaman decisiones esto que ha significado en la práctica que en las últimas cuatro décadas el concepto de ciudadanía andina empiece a tener cada vez mayor relevancia y mayor visibilidad y por qué porque como repetía hace unos minutos atrás el tema que si tenemos normas igualmente aplicables en Perú en Ecuador en Bolivia o en Colombia en estos momentos en diversos temas de alguna manera eso nos genera a todas a todos y todos los ciudadanos de este espacio comunitario andino derechos y deberes frente a esa normativa comunitaria que debe ser respetada y debe ser cumplida de alguna manera eso es el germen que se llama la ciudadanía andina es decir ciudadanos en los cuatro países miembros que así como tenemos derechos asignados o reconocidos por esta normativa comunitaria también tenemos obligaciones que contemplar o que cumplir respecto a esa normativa comunitaria derechos y deberes a nivel andino de alcance andino de alcance comunitario andino que marca definitivamente repito aquí el concepto anterior un tema novedoso e inédito en la historia de nuestros países y el contexto adicional y no olvidar es que el propio acuerdo de Cartagena cuando establece toda esta filosofía y esta estrategia de desarrollo de la integración es trabajar en pro de la integración latinoamericana es decir que el proceso andino de la integración no es un proceso que se agota en sí mismo sino que es un peldaño en la construcción de espacios mayores y más profundos de integración en el continente digamos que la estrategia podría ser resumida así integración andina primer peldaño que une obviamente a los países del área andina en este momento los cuatro miembros plenos que acabamos de mencionar pero esta integración andina está inserta en un espacio suramericano mayor en este momento ya está definido está contextualizado con el tratado que creó la UNASUR la Unión de Naciones Suramericanas que sería el espacio o el peldaño siguiente de integración es decir la comunidad andina a través de una vinculación estratégica con el otro proceso de integración en el área que es MERCOSUR son los pilares que están soportando la creación de un nuevo espacio en este momento más en el área de la conservación política y de los grandes intereses de la región suramericana que es UNASUR y luego hay otro espacio mayor que es el espacio latinoamericano y que recientemente se ha suscrito a fines del año pasado el tratado que crea la comunidad de los estados latinoamericanos y del Caribe ¿verdad? eso se da bajo el tratado que se firma en Venezuela a comienzos de diciembre del año pasado que ese sería el espacio más grande de integración como se darán cuenta no son procesos ni divergentes ni que colisionen sino que se complementan de manera armoniosa cada uno de sus contextos adecuados entonces para los ciudadanos andinos por ejemplo tenemos un contexto primero andino luego suramericano y luego latinoamericano la construcción de la integración en estos tres peldaños son elementos complementarios que nos permitiría visualizar académicamente algo de la siguiente manera si queremos subir al peldaño suramericano tenemos primero que completar un peldaño andino lo suficientemente fuerte potente y con sus instituciones en pleno funcionamiento y si queremos completar un espacio latinoamericano igualmente saludable y con altos niveles de integración desde el espacio suramericano tenemos que lograr un fortalecimiento de esta iniciativa que es la UNASUR entonces una cosa lleva a la otra una CAN fortalecida es una excelente plataforma de apoyo y de aporte a la construcción de UNASUR y una excelente fortaleza dentro de UNASUR es una posibilidad de proyección para un aporte mayor en el espacio de la comunidad latinoamericana y del Caribe de los estados que están persiguiendo una integración de más grandes dimensiones entonces con todo esto entramos al área de las migraciones propiamente dichas y recordar que como decíamos con toda esta normativa comunitaria que tienen los países andinos en las últimas cuatro décadas se ha ido perfilando el derecho del ciudadano andino derechos y obligaciones pero como el tema no es solamente económico y comercial sino además como es un tema fundamentalmente integral repito el concepto integral es decir que así como el tema comercial es importante también lo son otras áreas yo quisiera aquí rescatar y destacar el tema de lo que significa en este contexto la creación y la profundización del concepto de ciudadano andino que no es solamente peor porque al estar amparados por una normativa común a los cuatro países cada día queda más en claro que estos ciudadanos no solamente son ciudadanos en sus países de origen en sus países en los cuales tienen el desarrollo de sus actividades cotidianas sino que además cuando estamos vinculados por una normativa comunitaria también comenzamos a tener derechos en los otros países miembros que son parte de la comunidad andina por lo tanto cada vez más el tema de poder establecernos de circular y de establecernos en otro país miembro de la comunidad andina más que un tema digamos de migración propiamente dicho en el contexto tradicional del término lo que estaría ocurriendo es que estamos ejerciendo un derecho comunitario a circular y a establecernos en cualquier país miembro de la comunidad andina y ese es quizá el otro elemento muy importante que no deberíamos tener o que no deberíamos olvidar al momento de hacer esta reflexión sobre las migraciones porque de ese contexto siendo ciudadanos comunitarios de este espacio de cuatro países si alguien nacional de Bolivia desea establecerse o desea ir por turismo o cualquier otra actividad a otro país miembro más que una migración estaríamos hablando del derecho al ejercicio de la residencia o de la circulación en el territorio comunitario por lo tanto el contexto de ciudadanía indina en el espacio intracomunitario es decir en el espacio al interior de los cuatro países miembros dentro de las fronteras andinas sería más el ejercicio de un derecho y de una potencialidad que está otorgada por el acuerdo de Cartagena y todas las decisiones que vamos a analizar en unos minutos más y más bien el tema de las migraciones en el sentido escrito del término podría estar relacionada con el movimiento de nuestros ciudadanos comunitarios andinos hacia terceros países es decir fuera del área andina un ciudadano colombiano que se traslada por ejemplo a México por cualquier razón sea de trabajo o demás estaría efectivamente haciendo una migración al espacio extracomunitario fuera de la comunidad andina y eso se rige por los tratados y la normativa del derecho internacional vinculada con la temática entonces desde un punto de vista estricto eso sí podría ser entendido bajo el tema de las migraciones repito internamente dentro del espacio de la comunidad andina de los cuatro países quizá más que el tema de migración lo que estamos hablando es del ejercicio de un derecho comunitario a circular y a establecernos en ese espacio andino en igualdad de condiciones con plato nacional en los cuatro países en las diapositivas que les he preparado que en realidad son diapositivas muy concretas no he querido tampoco ahondar más en el detalle y más bien dejar para las preguntas que puedan surgir aclaraciones pertinentes trato de colocar algunos logros específicos que este proceso durante las últimas cuatro décadas ha alcanzado por ejemplo el tema de la explicación qué cosa es la comunidad andina creo que ya ustedes que es por la explicación que les he brindado entenderían mejor el contexto de esta diapositiva y en la diapositiva siguiente está vinculada el sistema andino de integración y les explico breve y fácilmente de qué se trata como estamos hablando de un proceso de integración multidimensional que no es solamente comercial repito sino que tiene varias áreas y que además tiene esta facultad jurídica supranacional de poder emitir normativa comunitaria con efectos jurídicos prevalentes sobre cualquier otra norma nacional que se le ocunda entonces obviamente que requiere de un aparataje jurídico e institucional que permita ese trabajo algunos académicos han intentado explicar esto de una manera muy sencilla así como en nuestros países para el ejercicio de las atribuciones soberanas que cada país tiene existe la clásica división de poderes ejecutivo legislativo y judicial así como los organismos constitucionales que complementan esta labor en diversas áreas desde tribunales constitucionales hasta entes emisores en el área económica y comercial en el caso andino algunos académicos repito subrayan el tema que nos encontramos frente a lo que podría ser el equivalente para entenderlo de una manera muy didáctica un pequeño estado que tiene igualmente como manejando atribuciones soberanas expresamente reconocidas por los países y los tratados constitutivos lo tiene que manejar a través de un poder ejecutivo de un poder legislativo y de un poder judicial básica división del derecho constitucional reconoce desde hace varias décadas entonces la pregunta que ustedes me harían mirando esta diapositiva donde está ahora el cursor le llamamos sistema andino de integración porque el funcionamiento de los organismos de la comunidad andina es un funcionamiento articulado un funcionamiento que tiene determinadas características de continuidad entre todos ellos por lo tanto es un sistema y así nace el nombre que es el sistema andino de integración pero que la explicación como repito más sencilla radica en entender que aquí están las bases de un poder ejecutivo un poder legislativo y un poder judicial para los temas de exclusiva competencia de la comunidad andina pregunta ¿cuál sería el organismo legislativo en la comunidad andina es decir aquel que da las leyes comunitarias la que estamos hablando la que permite este efecto de prevalencia sobre cualquier norma nacional que pueda colisionar o oponerse no es el parlamento andino no tiene esas facultades aún aunque varias autoridades del parlamento andino lo recalcan que es un interés de ellos de lograr en algún momento del futuro tener esta facultad legislativa pero en este momento el tratado de constitución del tribunal de justicia y el acuerdo de cartagena mencionan de manera clara que los órganos legislativos son dos en la comunidad andina el consejo andino de ministros de relaciones exteriores este que estoy aquí señalando con el cursor y la comisión de la comunidad andina que está compuesta por los ministros de comercio exterior de los cuatro países miembros para todos los temas vinculados con la agenda social por ejemplo y la política exterior comunitaria para emitir las decisiones es decir la normativa vinculante es competente el consejo andino de ministros de relaciones exteriores y para todos los temas vinculados con el mercado andino y la parte económica y comercial es competente la comisión entre ambas se reparten la función legislativa es decir la de emitir las normas andino el órgano ejecutivo es decir aquel que se encarga de hacer cumplir y ejecutar la normativa comunitaria andina es la secretaría general de la comunidad andina está aquí donde estoy indicando el curso la sede de la secretaría general está en lima y es justamente donde hoy me encuentro ese es el organismo técnico ejecutivo del proceso andino de integración y hay un órgano judicial que es el tribunal de justicia de la comunidad andina que seguro aquí en el cursor cuya sede está en quito en ecuador luego existen los demás órganos que se encargan de complementar esta actividad por ejemplo el caso del parlamento andino que es el órgano deliberante común del proceso de integración y que busca tener una vinculación permanente con todos estos órganos decisorios en la comunidad andina existe también el convenio de polito humano que es el organismo encargado del tema de la salud de los países miembros una entidad académica que es la universidad andina Simón Bolívar y los organismos técnicos económicos y comerciales como es el caso del fondo latinoamericano de reservas y la corporación andina de fondento además existen las instituciones consultivas que representan a diversos sectores de la sociedad civil en este momento tenemos cuatro consejos consultivos y dos mesas de trabajo los consejos consultivos son el laboral el empresarial el de pueblos indígenas y el de autoridades municipales y las dos mesas de trabajo es la mesa de afrodescendientes y la mesa de consumidores ellos componen la presencia de la sociedad civil dentro de este esquema si bien es cierto no tienen capacidad de tomar ninguna decisión o norma comunitaria sin embargo con su trabajo apoyan y orientan el trabajo que pueden tener los organismos decisorios del proceso entonces yo para aterrizar y terminar esta exposición quisiera aterrizar en esta diapositiva que es la ciudadanía comunitaria andina y las migraciones con todos estos conceptos que hemos conversado creo que ya el tema queda más claro entonces hay dos grandes grupos o niveles de normativa comunitaria andina para manejar dos temas que repito no son lo mismo las migraciones intracomunitarias que en concepto estricto realmente no serían migraciones sino en realidad serían derechos del ciudadano comunitario a circular y establecerse en cualquier otro país miembro de la comunidad andina y las migraciones extracomunitarias que básicamente como se apoya o se ayuda al ciudadano andino cuando está fuera del territorio de la comunidad andina para el caso de las migraciones intracomunitarias encontramos básicamente por razones de pedagogía hasta dos grandes niveles de normativa en este momento vigente la facilitación de la circulación y el control migratorio para los ciudadanos andinos en este momento la decisión 503 permite que toda aquella persona que circula por razones de turismo en los países de la comunidad andina lo pueda hacer con su simple presentación de su cédula o documento nacional de identidad ya no se requiere ni de pasaporte ni de misados y esto además va muy vinculado con una decisión que se está implementando ahora en los aeropuertos internacionales de los cuatro países la decisión 526 que habla de las ventanillas andinas es decir por ejemplo para los amigos ecuatorianos o colombianos que están en la fase de prueba de esta ventanilla cuando ustedes aterrizan en el aeropuerto internacional mariscal Sucre de Quito y quieren hacer el control migratorio los andinos lo van a hacer por una ventanilla especial que se llama la ventanilla andina y los ciudadanos extracomunitarios lo hacen por otras ventanillas con otras características obviamente la ventanilla andina circula con más rapidez por el tema de que no requerimos ni visados ni pasaportes simplemente la presentación del documento nacional de identidad conjuntamente con el formulario que se llama tarjeta andina de migración que es un formato de comunión de los cuatro países donde se consignan los datos de la persona que ingresa al otro país mismo eso es lo que tenemos en este momento en cuanto a la facilitación de la circulación y control migratorio y en cuanto a la facilitación de la migración laboral que es otro tema en este momento importante que se está trabajando y se está avanzando de manera perseverante tenemos la decisión 545 que establece el concepto del trato nacional y de la igualdad de oportunidades para toda aquella persona o un ciudadano andino que quiere trabajar en otro país mismo bajo relación de dependencia de si es sujeto a la legislación laboral común en los otros países este tema de la facilitación ya está plenamente aplicable en Perú y ha empezado a ser aplicado de manera todavía parcial en Ecuador y en Colombia y se espera que Bolivia próximamente pueda sumarse también a la plena operatividad de la dirección 545 pero el tema de fondo en esta decisión es en el ejercicio que tiene cualquier trabajador andino de tener el mismo trato nacional que un trabajador local desde el momento de la suscripción de un contrato de trabajo hasta el momento en que pueda jubilarse o desplazarse a otro país mismo y por el lado de las migraciones extracombustarias la normativa andina que en este momento resulta emblemática es la decisión 548 que es la de asistencia y protección consulada al ciudadano andino que se encuentra fuera del territorio de la comunidad andina y que ante determinado caso de necesidad o de urgente por ejemplo un robo en la carga de su pasaporte o un accidente puede recurrir a la protección y asistencia de las autoridades consulares de cualquier país miembro en caso de que su consulado no esté representado en esa ciudad eso es un tema también muy importante de que tener en cuenta que las funciones consulares ahora se pueden extender no solamente a proteger al ciudadano andino de este país sino a cualquier otro ciudadano andino de los otros tres países miembros es una labor que el consul asume en virtud de una decisión de una norma supranacional que es la decisión 548 y que se ha convertido en una normativa emblemática que va a permitir a futuro generar mayor conciencia de nuestros ciudadanos comunitarios andinos en territorio de terceros países que tienen también derechos que pueden y deben ser reconocidos por las autoridades consulares de los otros países miembros de la comunidad andina con esta visión entonces concluyo esta presentación breve me van a disculpar si me he extendido más de la cuenta pero creo que aquí tenemos un primer digamos una primera referencia general no solamente de la evolución del proceso sino además de la situación normativa en que nos encontramos en el asunto de las migraciones repetimos para la circulación y establecimiento de ciudadanos andinos dentro del territorio de la comunidad andina donde se ejerce la ciudadanía comunitaria realmente y para la protección y asistencia consular de ciudadanos andinos que se encuentren en territorio de terceros países o bloques de países pero fuera del área andina para ambos casos la normativa existe está en vigencia y se precisa todavía trabajar algunas reglamentaciones complementarias pero ya el derecho está ganado funciona y es además el plus que tenemos todos los ciudadanos andinos con independencia de nuestra nacionalidad y origen de poder contar con derechos comunitarios debidamente protegidos por la legislación comunitaria andina y tutelados en caso de ser necesario ante el tribunal de justicia de la comunidad andina con sede les agradezco mucho la atención que han brindado a esta charla y pues cualquier pregunta o comentario con el mayor gusto estaría a disposición de ustedes por favor entonces adelante a los organizadores para que podamos orientar esta última parte con algún intercambio de comentarios o de criterios a la persona antes de dar paso a las preguntas quiero la lectura de todas maneras a la familia que me ha entrado un poco tarde en la verdad del correo para poner en contexto también de su experiencia a los participantes que están con nosotros en esta sala el doctor Guido Mendoza es abogado peruano estudió la carrera en la Universidad de Lima y el curso de doctorado en la Universidad de Competencia de Madrid con especialización en temas de derecho comunitario integración y desarrollo ha trabajado en el parlamento latinoamericano y en la Escuela Nacional de la Judicatura de la República Dominicana también ha sido investigador en temas latinoamericanos en la División de Asuntos Políticos e Institucionales del Parlamento Europeo en Luxemburgo actualmente trabaja en la Secretaría General de la Comunidad Andina en Lima es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y conferencista invitado en varias universidades que han estudiado en América Latina le gusta compartir inquietudes profesionales y académicas apuntando a procesar reflexiones y debates que ayuden a aportar nuevas ideas sobre el mejor ambiente de la calidad de vida de las poblaciones de países andinos y latinoamericanos muchas gracias doctor Guido Mendoza nuevamente por su exposición sabemos que estamos un poco justos con el tiempo usted tiene otro compromiso también entonces de inmediato voy a pasar a dar pie a las intervenciones les pediría a las personas que pudieran alguna pregunta simplemente debajo en la parte izquierda de su pantalla mencionan el nombre de ustedes ¿cierto? y hay unas cuatro iconos debajo el tercero es una mano levantada si tienen alguna pregunta les agradeceríamos levantar la mano justamente para darles la palabra este es el tercer icono que está debajo de sus nombres en la parte izquierda de su pantalla en todos casos si todavía a ver ponemos a la autora de aquí de green le vamos a dar la palabra ahora si por favor Cecil te escuchamos muy buenos días a todos Guido muy buenos días te saluda Cecil de la CAF muchas gracias por tu presentación a mi me sugen varias preguntas que quisiera un poco comentarlos un poco también con lo que estamos viendo en el curso mi primera pregunta en relación a los últimos puntos que hemos abordado era un poco saber si en el marco de la comunidad andina sería posible tratar digamos de ver otros temas de la movilidad porque veo que se ha restringido en realidad a la migración laboral ¿tú crees Guido que sería posible que haya una decisión por ejemplo sobre la protección a víctimas de trata de personas a refugiados me gustaría saber un poco tus perspectivas en la materia y lo otro que y dos otros puntos también me gustaría que nos comentes un poco acerca del plan andino de desarrollo humano para las migraciones un poco que aporta en la materia porque creo que es un poquito más amplio entonces me gustaría saber en qué está este proceso y mi última pregunta era en relación a al último punto sobre el tribunal de justicia me gustaría saber por ejemplo en el caso de la decisión 545 que hasta la fecha si no me equivoco Bolivia y Colombia no están implementando ¿cuáles son las posibilidades digamos de exigibilidad del ciudadano común y corriente ¿no? ¿cómo sería el proceso que puede hacer una acción de incumplimiento contra el Estado? ¿cómo sería este tema? Estas eran mis tres dudas muchas gracias Sí, mi gracias si le parece daría una respuesta a cada una de estas interrogantes y luego pasaríamos a otra pregunta o prefieren más bien hacer una ronda de varias preguntas y luego respondo a todos no sé los moderadores que piensan al respecto Sí, doctor Mendoza en verdad si la guarda al respecto la reciente más cómodo tenemos otras dos personas que están esperando la palabra si usted me da la autorización entonces procede a darles el paso a ellas o si gusta también responder directamente no es ningún inconveniente perfecto entonces daríamos el uso de la palabra a dos personas más que están pidiendo estas intervenciones y luego respondo de manera global a todas ellas Muy bien gracias entonces ahora le vamos a dar la palabra a María Teresa Calazos ella es tutora de uno de los grupos del curso también de Migración y Derechos Humanos adelante María Teresa Buenos días a todos muchísimas gracias profesor por su intervención en realidad para mi caso particular es muy ilustrativo porque no conozco a fondo las particularidades del tema migratorio en la comunidad andina entonces me enriquece de manera suma precisamente todo lo que he escuchado en la conferencia que usted nos ha dado en este tiempo tenía solamente como dos preguntas profesor la primera en torno a lo siguiente pues por teoría general de derecho internacional de los derechos humanos se dice que el derecho a emigrar no está reconocido en ningún instrumento o realmente solamente la declaración universal deja alguna sombradura en este sentido al explorar estos conceptos de integración y procesos de integración y existir precisamente en la comunidad andina así como hoy en día también se tiene con esa unión europea usted considera que en este caso es un avance o un desarrollo progresivo hacia poder afirmar que en la comunidad andina tendríamos un derecho a emigrar porque se hablaba que más que a la migración habría el ejercicio de un derecho a poder entrar y establecerse en el territorio de otro país que sea precisamente miembro entonces ahí es donde me viene el adudamiento eso sería podríamos hablar de que ahí estaríamos frente precisamente a un derecho a emigrar que muchos de los simpatizantes del derecho migratorio sostienen que debería precisamente consagrarse ya que el derecho a salir de cualquier país si está reconocido en los instrumentos internacionales y la otra pregunta profesor sería la siguiente quisiera saber usted ve que hacia dónde va ese proceso de integración de la comunidad andina ahorita se habla de la libertad de circulación que se tiene entre los países miembros de la comunidad pero hacia dónde cree usted que mira ese desarrollo normativo podríamos pensar que algún día estaríamos casi integrados como hoy es la Unión Europea incluso con moneda y con instituciones y con marcos regulatorios que operan no solamente dentro de las competencias internas de los estados sino que se disponen desde la misma Unión Europea esas eran solamente mis preguntas y adicional a eso pues solamente ofrecerles unas excusas por haber ingresado tarde a la sesión pero tuve un problema pues personal con una de unas cuentas bancarias y un presunto fraude en internet entonces eso me tenía un poco demorada pero pues agradecerle al profesor su intervención y pues a todos ustedes la participación gracias bueno si no hubiera otra pregunta me gustaría responder esto que me parece muy anunciada para generar el marco de aterrizaje en algunos temas que hemos presentado doctor doctor Mendoza me escucha si disculpe estaba hablando sin el micrófono conectado le decía hay una última intervención que nos ha llegado por el chat porque la persona no tiene activado su micrófono entonces le voy a dar lectura para completar las tres preguntas ella es Noelia la consulta si consulta cuáles son los retos pendientes que tiene la CAM en materia de migración intracomunitaria cuáles son los retos pendientes que tiene la CAM en materia de migración intracomunitaria con esas tres preguntas entonces cerraríamos este primer bloque le doy la palabra a doctor perfecto de mil gracias en realidad las preguntas son muy 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 pertinentes y muy acercadas a lo que hemos visto y trataremos de dar una visión en lo posible en general para que nos pueda servir a todos los que tenemos un interés en esta temática efectivamente recordar que el proceso andino de integración como su nombre lo indica es un proceso que está en construcción no está acabado se está haciendo día a día y por lo tanto para atender la primera inquietud de Cécile efectivamente decir que en el futuro podría abordarse otras temáticas y no solamente quedarnos con la temática laboral o de turismo que es la que tiene un desarrollo normativo más extenso según lo que hemos planteado hace algunos minutos en consecuencia hay que tener en cuenta que estamos ante un proceso progresivo y en una construcción permanente y en la medida en que exista mayor consenso entre las autoridades de los países miembros y las distintas instancias de la sociedad civil sobre la temática pues se podría ir avanzando también en esos temas esto va de la mano con la otra pregunta vinculada al Tribunal de Justicia y efectivamente el poder que tiene el ciudadano andino es muy grande reconocido en el tratado del Tribunal de Justicia de la comunidad andina es la posibilidad que cualquier persona que sienta que su derecho comunitario está siendo vulnerado al no cumplirse una normativa comunitaria entonces tiene la facultad de acceder previo a un 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 aterrizaje en la Secretaría General de la Comunidad Andina luego acceder al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Equipo es decir nos le llama la fase prejudicial si alguien cualquiera de nosotros tuviese algún tema que percibe que a una autoridad gubernamental no está cumpliendo la normativa comunitaria tiene expedita dos vías la vía nacional o la vía comunitaria pero las dos vías son excluyentes es decir si se opta por la vía nacional ya no se puede optar por la vía comunitaria ya la inversa que se opta por la vía comunitaria ya no se puede optar por la vía nacional si se opta por la vía comunitaria entonces el primer paso es acudir ante la Secretaría General de la Comunidad Andina y presentar la exposición de los hechos que sustentarían ese aparente incumplimiento o inacción luego la Secretaría con esa respuesta le puede dar satisfacción al ciudadano andino o si el ciudadano andino considera que no ha encontrado una satisfacción adecuada a su pedido o a su visión en la Secretaría General entonces queda habilitado para acudir al Tribunal de Justicia y sustentar allí las razones por las cuales considera que se está vulnerando la normativa comunitaria andina entonces como se puede ver es un derecho muy fuerte muy grande muy potente que tiene el ciudadano andino y que lo puede hacer ser en defensa de lo que dicen los tratados en la normativa comunitaria contra cualquier país miembro en la medida en que se verifique que las autoridades de ese país no están cumpliendo con la normativa comunitaria ese tema por lo menos hasta donde tendemos conocimiento es un derecho muy potente y quizá único a nivel mundial en otros procesos de integración todavía no se ha logrado darle ese empoderamiento al ciudadano andino para poder acceder a una instancia jurisdiccional comunitaria y poder exponer allí sus planteamientos en defensa de sus derechos comunitarios también nos pregunta sobre el plan andino de desarrollo humano para las migraciones que efectivamente es un proyecto que se está discutiendo aún es una iniciativa que tuvieron los países andinos desde hace algunos años atrás para colocar en un bloque comprensivo los temas y los derechos de las migraciones intra y extracomunitarias que tienen los ciudadanos andinos de alguna manera este bloque que hemos presentado en esta diapositiva sobre la ciudadanía comunitaria andina y las migraciones es en el fondo el sustento que tiene el plan andino de desarrollo humano para las migraciones es decir darle una visión comprensiva integral al tema de las migraciones cuando cualquier persona se desplaza se moviliza de un país miembro a otro en el ámbito intracomunitario o cuando sale de las fronteras de la comunidad andina en todos esos casos hay que proteger sus derechos fundamentales y eso es lo que aspira o a lo que aspira el plan andino de desarrollo humano para las migraciones que se espera pueda ser aprobado próximamente por las instancias correspondientes de la comunidad andina luego la intervención de María Teresa también es muy importante con respecto al derecho a integrar lo que tenemos en la comunidad andina que es es un avance es una profundización de esta filosofía reconocida por alguna normativa y tratados internacionales y la respuesta es que estamos hablando de ámbitos distintos lo que habitualmente se reconoce en el ámbito del derecho internacional público no necesariamente tiene una correlación en el ámbito del derecho comunitario que es una situación distinta y lo explico de una manera muy clara en el ámbito del derecho internacional público los estados son los que tienen finalmente la decisión en los temas los organismos internacionales que están en el ámbito del derecho internacional público pueden hacer recomendaciones o propuestas pero serán finalmente los estados y sus instancias nacionales los que tendrán el derecho de asumir o no las recomendaciones que vienen de parte de esos organismos internacionales en el ámbito del derecho comunitario la figura es totalmente distinta aunque el estado no esté de acuerdo aunque un país miembro no esté de acuerdo con lo que dice por ejemplo la comunidad andina tiene que cumplir porque hay un derecho comunitario es decir voluntariamente ha cedido algunas atribuciones soberanas para que el organismo legislativo de la comunidad andina legisle y tiene que cumplirlo por encima inclusive repito de su normativa nacional en caso de oposición o en caso de colisión entonces estamos hablando de situaciones diferentes y por lo tanto ante esa situación y ante el empoderamiento que tiene el ciudadano andino de poder ejercer ante el tribunal de justicia la máxima defensa de sus derechos comunitarios más que una migración en sentido estricto estamos hablando de un derecho a la libre circulación y movilidad o establecimiento con sus matices y con la forma progresiva repetimos en el caso andino aún no se ha alcanzado la libre circulación y tampoco el libre establecimiento pleno se están dando los primeros pasos que es lo que hemos mencionado con la decisión 503 o la decisión 545 pero aún hay que avanzar más aún hay que profundizar más esos derechos y hay que finalmente darles el formato y la disonomía que ameritan para un desarrollo más profundo y potente de la visión del derecho comunitario andino en ese contexto respecto a donde va la comunidad andina recordemos que es un proceso con características propias hay muchos autores que tratan de asimilar alguna relación o similitud con el caso de la Unión Europea pero la realidad es que son procesos que tienen contextos propios y características propias y obviamente un ambiente regional específico que tiene variaciones de sus características y